En México, un argentino se recupera del COVID-19 y un uruguayo cambia de equipo. En España, los mexicanos Guardado y Lainez estrenarán técnico. Y en Francia, dejará de jugar un uruguayo en ese país y posiblemente un brasileño. Más que un abogado, necesitas a alguien que te explique y te oriente de todo lo que pasa a tu alrededor. Por eso, en Urbina Law Firm nos enorgullece ser tu fuente de información y educación en temas migratorios y de tu comunidad. Urbina Law Firm, estamos aquí para servirte. Comenzamos en México, donde el argentino Rogelio Funes Mori, delantero de los rayados de Monterrey, informó que se recuperó del COVID-19 y se integrará a los entrenamientos de su equipo a partir del lunes. El pasado 10 de junio, el segundo máximo anotador en la historia del Monterrey anunció en su Instagram que dio positivo al COVID-19. Vamos a España, donde el técnico de los mexicanos Andrés Guardado y Diego Lainez, Joan Frances Ferrer, conocido como Rubi, ha sido destituido como entrenador del Real Betis y su puesto ha sido ocupado por el hasta ahora coordinador del área deportiva del club, Alexis Trujillo, que ocupará el banquillo bético hasta el final de la presente temporada, apuntó el club en un comunicado. Pasamos a Francia, donde el uruguayo Edinson Cavani se perderá la final de la Copa de Francia contra el CNT en el 24 de julio y una semana después la Copa de la Liga contra el Lyon. Al igual que el brasileño Thiago Silva, que también termina contrato el próximo día 30 y tampoco seguirá con el conjunto de Thomas Fuchel. Sin embargo, el central puede prolongar excepcionalmente su existencia en el plantel para jugar la Liga de Campeones e iniciar un nuevo periplo profesional a partir del curso que viene. Cavani, por lo tanto, pondrá punto final a su carrera en la Liga 1 después de siete temporadas en el Paris Saint-Germain. Y terminamos en México, donde el centrocampista uruguayo Leonardo Fernández firmó contrato con su nuevo equipo, los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, después de pasar los exámenes físicos. Con apenas 21 años de edad, Fernández jugó el torneo pasado con Toluca. Para conocer más noticias de los nuestros por el mundo, no deje de visitar latingoles.com ¡Suscríbete al canal!